Pero sí quiero decir enfáticamente que en lo particular apoyo mucho el trabajo, y lo digo enfáticamente, el trabajo de Naciones Unidas en Derechos Humanos, al trabajo de Jan Harap y de su equipo. Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificación a ese trabajo. ¿Qué resultaría en caso de que al final se detecte que alguna de las declaraciones de personas que están vinculadas a la investigación o de indagatorias de estas están afectadas por ese tema de las torturas? ¿A qué conduce esto? Pues a que definitivamente la investigación se vaya al traste. Esa es la razón por la cual a mí me preocupa muchísimo, que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado de atención, de pronto estemos buscando la descalificación del trabajo.